...en su gran mayoría y al compañero intendente también, también otro trabajador. No, decirle que sinceramente estoy muy contento de que haya asumido Coti porque sé del ser humano que es Coti, del compañero que es Coti y creo que como él dice se va a juntar seguramente con todos los gremios que es los primeros que corresponde para, bueno, tener un ida y vuelta con todos y saber que el Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo como es esta tiene que estar a disposición de los trabajadores pero que también tiene que haber un punto de equilibrio, ¿no es cierto? Los derechos de los empresarios terminan cuando empiezan los de los trabajadores por lo tanto tenemos que ser claros en todo esto y nosotros que venimos del trabajo seguramente siempre vamos a defender a los trabajadores porque como decía Eva Perón, donde hay una necesidad hay un derecho venimos de situaciones que realmente no han sido muy buenas para el país y si no han sido buenas para el país no han sido buenas ni para los trabajadores ni quizás para algunos empresarios, para otros les habrá ido bien pero decirle que confío en el compañero Coti, confío en Hernán Padula que es un compañero que atiende a todas las delegaciones del interior por igual y que tiene la responsabilidad, Hernán, de ir poniendo funcionarios cambiando los funcionarios en toda la Secretaría de Trabajo así que démosle tiempo, que se siente, que se afiance y acompañémoslo porque nosotros los trabajadores tenemos que acompañarnos tenemos que ser parte de los cambios que tengamos que introducir en San Nicolás y bueno, en la provincia, en todo el país así que con toda la garra, con toda la fuerza y bueno, seguramente va a ser muy buena gestión Coti Serriotti, no tengo ninguna duda así que muchísimas gracias